Ya estamos de regreso en Negocios en Imagen, vamos a platicar sobre una iniciativa que busca crear un fondo con más de 156 mil millones de pesos que permitirá apoyar a casi 20 millones de mexicanos. Es un plan antiinflacionario, plan de emergencia contra la inflación que está presentando el Partido Acción Nacional. Tenemos en la línea el diputado Jorge Triana, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes, es un gusto saludarte. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, Jorge. ¿Qué tal, Rogelio? Buenas tardes. A ver, cuéntanos de qué se trata este plan. ¿Ya lo presentaron? Lo presentamos hoy mismo, se presentó el día de hoy ante medios y también se subió a la tribuna de la Cámara de Diputados. El plan contingente para abatir los efectos del flagelo de la inflación consta de tres partes. Primero, estamos hablando de un subsidio que sería contemplado exclusivamente cuando la inflación rebasara los dos dígitos y consistiría en un apoyo directamente a los productores. Es decir, no queremos nosotros control de precios, no queremos nosotros transferencias directas adicionales a las que ya se dan en este momento. Simplemente lo que estamos haciendo es apoyar a la producción en este caso. En segundo término, y lo que me parece más relevante, es que va a haber un fondo emergente antiinflacionario, algo así como lo que era antes de que lo desapareciera el observador, el Fonden, un fondo para contingencias inflacionarias, donde se van a tener que reunir varias características. El fondo se va a nutrir con recursos federales, se va a incluir en el presupuesto de egresos de la federación, estamos hablando de alrededor de 156 mil millones de pesos al año, se va a acumular durante tres años. Si no se requirió utilizar este fondo durante esos tres años, el gobierno podrá echar mano hasta del 40% del mismo fondo para temas que tengan que ver con combate a la pobreza y con desarrollo social. Si se utiliza, se distribuirá de la siguiente forma. Estamos hablando de un universo de beneficiarios de poquito menos de 20 millones de personas, que son el 76% de la población económicamente activa en el sector formal, que estarían recibiendo un apoyo de un poco más de 2 mil pesos mensuales, 8 mil pesos por cuatro meses, para poder alcanzar por lo menos el costo de la canasta básica. Entonces, bueno, nos parece que por ese lado podría ser muy benéfico, son medidas contracíclicas. Y una más, una adicional, la obligación al gobierno para que disminuya hasta en 20% el costo final al consumidor en el recibo de la luz cuando se cumpla esta condición de tener un alto índice inflacionario. Creemos que con estos tres puntos pudiéramos ayudar bastante. Estamos tomando medidas preventivas. Y bueno, pues esto, lo más increíble es que esto representa en costos nada más el 26% del universo que ha costado el plan antiinflacionario y el pacto que ha anunciado el gobierno en sus dos versiones. Sí. Jorge, ¿y qué están viendo en el tema de la inflación que los está motivando a crear o proponer, mejor dicho, estas medidas especiales, estas medidas de emergencia? Bueno, lo que estamos viendo es que es un drama social. Hay un verdadero drama social. Estamos hablando ya de cerca de 30 millones de personas que no alcanzan ni siquiera a comprar la canasta básica. Estamos hablando de incrementos de tres dígitos en algunos productos, como el aguacate, por ejemplo, algunos productos básicos. Estamos hablando de que si había un proceso de pauperización de la economía mexicana después de la pandemia, porque no se tomaron medidas contracíclicas. ¿Qué son medidas contracíclicas? Este tipo de medidas. Apoyar a los productores, apoyar a las microempresas, apoyarlas con exención de impuestos, con prórroga de pagos, de compromisos que se tengan. Precisamente por eso quebraron 1.500 empresas en nuestro país. Y si estamos viendo esta situación y le sumamos el contexto internacional de la guerra, pues entonces la verdad es que nuestro país está pagando los platos rotos de manera muy dramática. Es lo que estamos viendo. Creemos que esto es prioridad encima de cualquier otro tema por el momento. Y bueno, pues esperemos que nuestros compañeros tengan altura de miras para poder crear este fondo emergente. ¿Qué es lo que justamente seguiría? Ustedes ya están planteando este plan. ¿Qué es lo que en todo caso tendría que suceder para poderlo cristalizar? Mira, fue turnado ya el día de hoy a la Comisión de Economía este plan que reforma básicamente tres leyes. La ley de la industria eléctrica, la ley de responsabilidad hacendaria, y bueno, pues va a tener que ser dictaminada en el seno de la Comisión de Economía. La ventaja que tenemos aquí y que puede, pues en buena medida, aislar un poco los intereses políticos, es que la Comisión de Economía está presidida por nosotros, está presidida por el Partido Acción Nacional, y tenemos el apoyo de los partidos de oposición. Entonces podemos enlistarla en el momento en que querramos en el orden del día. Por supuesto, haremos el trabajo de cabildo respectivo con todos los grupos parlamentarios para que pueda subir el pleno lo antes posible. Creo que tenemos una gran oportunidad. Jorge, esto también supongo lo van a dialogar con Morena y a partir de reconocer los pocos resultados o nulos del PASIC. Estamos obligados a socializarlo con todos los grupos parlamentarios. Sin denuestes, creo que es algo que nos interesa a todos, que beneficia a la gente. Vemos que no funcionó el plan que estableció el gobierno federal. Lo que queremos es proponer y ayudar y llegar al fondo del problema. Y creo que si ellos quieren lo mismo, estamos obligados a sentarnos a buscar una solución a este problema. En estos días vamos a estar buscándolos para poder llegar a un consenso. ¿Qué opinión tienen de este programa de contención de la inflación que fue anunciado ya hace varios meses y que busca sobre todo una suerte de control de precios? Mira, los controles de precios han sido un fracaso en la historia de este país desde los años 70. Vemos que no es el resultado que se esperaba. Y precisamente con las empresas o con los ramos con quienes se hizo este acuerdo, este pacto, para que no haya incremento de precios, es donde más se incrementaron los precios. Es decir, no va por ahí la cosa. La solución está en estas medidas contracíclicas. Perdón que insista en este término, pero es muy importante. Necesitamos medidas emergentes para una situación emergente. No basta con un acuerdo con un grupo de productores o con un grupo de empresas. Esto tiene que ser por ley, tiene que ser más amplio y tenemos que comprar un seguro de vida porque no sabemos cuándo va a llegar una eventualidad mundial como la que estamos viendo en este momento. La única forma de tener ese seguro de vida es formando un fondo que por ley tenga que estar nutriendo año con año el gobierno para poder ayudar a las personas más necesitadas. La idea entonces sería que esto pueda avanzar más allá de 2023 y 2024 para dar, digamos, de alguna manera un seguro a las familias que menos ingresos tienen, Jorge. Es correcto. ¿Cómo se nutre este seguro? Bueno, pues insisto, cada año al momento en que se articule el decreto de presupuesto de egresos de la federación se tendrán que destinar, pues, bueno, nuestro cálculo en este momento es de alrededor de 156 mil millones de pesos, que es lo que se requiere para que durante cuatro meses se le pueda otorgar este estímulo de 2 mil pesos a 20 millones de personas. Son realmente 19 millones 990 mil personas que representan el 76 por ciento de las personas económicamente activas en el mercado laboral formal. Insisto, si en estos tres años no se utiliza el fondo, podrá echar mano el gobierno del 40 por ciento del mismo para otros temas y al siguiente año volverlo a nutrir, ¿no? Me parece que son reglas muy claras, muy específicas, que están blindados y que sobre todo abonan a la transparencia. Jorge, ¿quiénes participaron en la creación de este plan de emergencia contra la inflación? ¿De quiénes se valieron y quiénes acompañaron a esta propuesta del Grupo Parlamentario del PAN? Nosotros tenemos un grupo de asesores internos y externos, que nos parece que son personas de primera, son personas que han adquirido un nivel de expertise en este tipo de situaciones muy importante. Tenemos una fundación interna que trabaja con nosotros, que es la Fundación Miguel Estrada, y en la fundación tienen especialistas en el tema y son quienes articularon esta propuesta, por supuesto basada también, importante, en experiencias internacionales. Este tipo de fondos se utilizaron para la pandemia de COVID-19 en el año 2020, en países que están recuperando sus niveles prepandemia de manera muy rápida. Nosotros no tomamos medidas contracíclicas, no tomamos este tipo de medidas contingentes en el momento, simplemente destinamos el 0.4% del PIB a paliar los efectos de la pandemia, y pues ahí están los resultados. Otros países llevaron a cabo reformas legales como las que proponemos en este momento durante la pandemia, y se están recuperando de manera mucho más rápida que nosotros. Creemos que vamos por buen camino en este aspecto. Jorge Triana, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputado, por estos minutos. Les agradezco muchísimo. Un abrazo a los dos y buena tarde. Igualmente. Muy buenas tardes.